Tenemos, o sea, hay gente del PLRA que está diciendo que Efraín está fundando un nuevo partido, que sus apoderados están presentando las acciones requeridas para fundar un nuevo partido. ¿Qué sabes? Oficialmente nada, Enrique. Lo único que yo sé es una nota que corrió por las redes sociales, que es la nota de este doctor Ocampos, que es el apoderado general del partido, quien renunció a dicho cargo de apoderado, ¿verdad? Porque precisamente a lo mejor Efraín ya no está al frente de la conducción partidaria, ¿verdad? Yo creo que ese es el motivo por el cual él renuncia a su condición de apoderado, ¿verdad? O sea, Rubén, todo esto surge de una nota de renuncia de Rubén Ocampos a ser apoderado general del partido. ¿De dónde es lo que sale la idea de que va a fundar un nuevo partido? Y realmente no sé. Es un tema que vos estás comentando ahora. Yo tengo entendido que la nota dice que él renuncia a su condición de apoderado general del partido, ¿verdad? Y bueno, explicando que no tenía luego ningún proceso que él estaba llevando adelante, entonces, básicamente, seguramente, el que está conduciendo el partido en este momento, que es el doctor Freyta, va a tener que tener sus apoderados, ¿verdad? O sea, hasta ahí es un trámite normal, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, vos sabes, yo creo que el tema surge porque, a ver, el tema surge porque Rubén siempre fue, digamos, el apoderado del partido y también el apoderado de Efraín. Y yo tengo entendido, líder, pero vos me corregís, por favor, porque ahora sí te entro de memoria total, o sea, te hablo de memoria, no tengo ningún papel, te pido mil disculpas. Tengo entendido que Rubén es el firmante de las apelaciones de Efraín ante la resolución del TCJE. Y bueno, si eso es cierto y ahora renuncia, bueno, tal vez también pueda leerse que hay una desaveniencia entre él y Efraín o algo por el estilo, o no sé. Y a lo mejor el cansancio también son cuestiones muy personales, diría yo, porque al final de cuentas también el doctor Rubén Ocampo hace mucho tiempo está al frente del partido, hace varios años, son creo que algo así como 10, 15 años que está al frente de todo esto. En algún momento seguramente le produce también un desgaste, un cansancio. Y yo creo que es también una oportunidad, digamos, para él desde el punto de vista dedicarse a sus actividades particulares, profesional del derecho, trabaja en la profesión. Yo iría por ahí, ¿verdad? Porque finalmente, independientemente a qué, después no sé qué decisión va a tomar con respecto a lo que estás comentando, ¿verdad? Esto es un rumor, ¿eh? Sí. No sé, no escuché nada. Yo lo único que te puedo decir es que el Partido Liberal Recal Auténtico tendrá sus diferencias, tendrá sus problemas, tiene sus problemas categóricamente. Y yo particularmente soy convencido, muy lejos de pensar en ese tipo de acciones, me gustaría fortalecer el partido desde adentro. Así mismo. Yo particularmente, repito, mi abuelo era liberal, mi papá fue liberal, soy de tradición liberal, sé que como toda institución de humanos tiene sus problemas, tiene sus errores, tiene sus defectos, pero eso hay que corregirlo desde adentro. Bueno, el día de mañana vamos a competir seguramente en unas elecciones y va a haber nuevos presidentes y nuevas autoridades y así sucesivamente. Total tiene 135 años de antigüedad, ¿verdad? Y a lo largo de su historia tuvo sus problemas. Entonces, por eso es lo que yo siempre hablo de la institucionalización. No los hombres, los hombres van pasando, van pasando. El día de ayer fue Yoyito, fue Blas Llano, fue Efraín. Bueno, y hoy está en esta situación de conflicto, ¿verdad? Otra persona está encabezando, pero mañana va a haber elecciones y va a haber nuevo presidente. Entonces, básicamente, esa es la línea que yo sostengo de que el partido como institución tenemos que fortalecer. Y tenemos que corregir los errores, ¿verdad? Los errores van a haber y, bueno, vamos a ver cómo avanzamos en eso cuando vaya, cuando se esté esclareciendo el tema judicial, que es un tema que la justicia electoral, también aprovecho para decir, la justicia electoral tiene que resolver rápido estos temas, ¿verdad? Rápido. Tiene que dejarse de joder, ¿verdad? Los plazos están, los plazos ya vencieron. Tiene que resolver rápido, porque el pedo tiene así una incertidumbre a un millón quinientos mil afiliados liberales detrás de todo esto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que estás diciendo. Tengo que señalar esto, mi querido líder. Institucionalidad, 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 nada más que institucionalidad y solo institucionalidad. Y después, nada más que institucionalidad. Porque todas las peleas que pueden haber pueden existir dentro de las instituciones. Dentro de las instituciones se resuelven las diferencias o no, y si no se resuelven se va a elecciones. Y en las elecciones la gente decide quién tiene mayoría y quién no tiene mayoría y punto, se acabó. Pero eso de picharse e irse, y cuando uno se picha bien pichado, se va y arma un nuevo partido, la llegó. Dijo, que no sé si es cierto, ¿verdad? Espero que no sea, espero que no sea cierto. Eso lo único que muestra es que quiere seguir manejando el asunto como despensa, Efraín. Lo único que mostraría es eso, ¿verdad? Y esto no puede seguir siendo manejado como una despensa. Voy a agregar un datito más, Lili. Y vos me corregís libremente, porque obviamente yo estoy acá opinando como afiliado liberal también, ¿verdad? Estimados amigos, hoy o ayer, pido disculpas, hubo una reunión del directorio liberal y tengo entendido que es la primera así formal en siete años, estimados amigos. Así no se maneja un partido. Así se maneja la despensa, el dormitorio, el ropero, ¿verdad? Pero no un partido, perdóname. No, no, disculpame. Y entramos toditos, primero yo el burro por delante, en la narrativa, no, el que dice algo es cartista. El que dice algo es un cartista de mierda, el que... Nada, despensa. No se puede manejar así, Miguel Lili. Perdóname, pero es mi opinión. Pero por supuesto. Mira, Enrique, yo soy convencido de que los ciclos se cumplen, ¿verdad? Hay ciclos que se van cumpliendo y, bueno, todos los que estuvieron presidiendo el partido por algo presidieron, tuvieron la confianza del electorado liberal, le votaron y dirigieron el partido liberal. En esa línea está, bueno, Yoyito Franco, estuvo Blasiano, estuvo Efraín, pero son ciclos que se van cumpliendo, repito lo que estuve diciendo, ¿verdad? Entonces, hoy estamos en este problema que todavía no se resuelve por una cuestión judicial y, bueno, esperamos que la justicia electoral resuelva lo antes posible. De cualquier manera, de cualquier manera, la legitimidad de todo esto, digamos, el siguiente paso a todo esto, va a ser unas elecciones. Va a ser unas elecciones, seguramente se va a llevar de esta manera, mal que mal, bien, mal, se va a llevar de esta manera, hasta que haya elecciones y ahí se ha electo un nuevo presidente del Partido Liberal y las demás autoridades partidarias. O sea, es un proceso que seguramente va a ser medio conflictivo, pero lo importante es que todas estas discusiones, todas estas peleas, se haga dentro de la casa, ¿verdad? Dentro de la casa, dentro de la casa, ahí podemos discutir, podemos... Y dentro de la institución. Y dentro de la institución, ¿verdad? Que es el PLRA. Por eso, repito, vamos a ver cómo... Qué ocurre de este tema de la justicia electoral, que estos días seguramente va a pronunciarse al respecto. Y, bueno, y a partir de ahí, nosotros también en el Senado tenemos una conversación con varios senadores, varios diputados, hicimos una nota comunicándole a esta conducción que está ahí al frente del partido, de que vamos a participar una vez que la justicia electoral se pronuncie. Porque hay una realidad, Enrique, nosotros tenemos que ser institucionalistas, no podemos ser institucionalistas cuando nos benefician o más, y cuando no nos benefician, no, o sea, eso no. Tenemos que ser una línea coherente en ese sentido, ¿verdad? Y eso es ser institucionalistas desde mi punto de vista.